Y así las cosas será el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, el encargado para designar a la persona encargada de la administración municipal. Un proceso que ya se había realizado en la ciudad, donde se asignó como encargado a Germán Torres Pietro, generando conflictos y algunas renuncias al interior de la administración. Vuelve y juega. Como el más desgastante de Yabú, los bumangueses vuelven a conocer que será un alcalde designado, quien tome las riendas del municipio justo en el momento más coyuntural de la administración del ingeniero Rodolfo Hernández. Posteriormente debe iniciarse el trámite que ustedes ya conocen, que es enviarle la comunicación a quien lo inscribió, ya que el alcalde de Bucaramanga, el señor Rodolfo Hernández, es conocido que se inscribió por un movimiento de ciudadanos. Sin embargo, la alcaldía de Bucaramanga continúa con los procesos que viene desarrollando hasta ahora. Así lo dieron a conocer en un consejo de gobierno extraordinario citado, donde su gabinete manifestó respetar la decisión tomada por el ingeniero Rodolfo Hernández. El gabinete municipal expresa profunda gratitud y admiración por el ingeniero Rodolfo Hernández. La ciudad ha conocido la decisión del alcalde, ingeniero Rodolfo, de presentar renuncia irrevocable a su cargo. El gabinete municipal lamenta, pero respeta genuinamente la decisión del ingeniero Rodolfo, quien en su paso por la alcaldía de Bucaramanga transformó la gestión pública de la ciudad e instauró un precedente de transparencia y lucha anticorrupción que nadie podrá eludir o ignorar y que corresponderá a los ciudadanos cultivar y proteger. Fueron tres personas las que inscribieron al partido Lógica, Ética y Estética, quienes deben dar una terna al gobernador en los próximos días.